La experiencia fue muy bien. Estaba acá para estudiar medicina veterinaria en los grandes animales. Tenía curso de quirúrgica de grandes animales, de producción de carne y de enfermedades de bajos planes. Y es muy interesante descubrir la producción de carne en Argentina y su especificidad que es muy diferente de la producción en Francia. Y sí, y las gentes que descubrieron acá están muy, muy genial. Sí, todo está genial. ¿Por qué elegiste Río Cuarto? ¿Por qué elegiste Argentina para este intercambio? En mi escuela tenemos que elegir... No tenemos que elegir porque no es obligatorio hacer un intercambio. Entonces es mi decisión de hacer ese. Pero puedo elegir un país en Europa o en Latinoamérica. Y en Latinoamérica tenemos intercambios con Brasilia y Argentina. Y elegí Argentina porque hablo español y no hablo portugués. Entonces está un poco mejor para mí de venir acá. Y quiero hacer medicina de grandes animales en Francia. Entonces es muy interesante descubrir Argentina porque sabía que la producción de carne acá está muy, muy importante.